La figura de la silla vacía es aquella prohibición para los partidos de reemplazar a aquellos senadores o representantes que en el 2009 habían sido condenados por delitos específicos, o aquellos que a partir del 2015 renunciaban o se les daba orden de detención, como en el caso del senador Richard Aguilar. En el caso del senador Richard Aguilar, la Corte Suprema de Justicia, como su juez natural, por ser senador de la República, ordena su detención, esto para que asuma el proceso privado de la libertad, lo cual no quiere decir que sea responsable de los delitos por los que se está investigando. El senador Richard Aguilar puede elegir renunciar a su curul para que la competencia pase inmediatamente de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación.